qué pasa si buscas la palabra dios en internet o en wikipedia miren lo que pasa dice puras tonterías y no le dan el valor que se merece a dios en internet pero al enemigo y a la santa le dan más importancia que que a dios la mera neta mire miren aquí estamos viendo que dice diosa de rayos tiene que ver eso miren lo que dice wikipedia miren y esto ok en las religiones monoteístas entidad sobrenatural absoluta y supremo suprema y objeto de fe el concepto teológico y filosófico y antropológico de dios de latín deus que a su vez proviene de la raíz proto en do europea de higos y higos brillo resplandor al igual que el sánscrito deba ser celestial dios hace referencia a una deidad suprema el diccionario de la lengua española lo define como el ser supremo que en las religiones monoteístas considerado como creador del universo no cae de duda que ya lo editaron esto porque antes habla de llave y llave y yo wey no cae de duda que esto fue escrito por un español por las tonterías no pueden decir que dios es el creador de la de los cielos y la tierra y que hizo a la tierra en siete días que es el padre de jesucristo salen con un montón de tonterías que alguien que sea un verdadero cristiano escriba lo que lo que realmente es dios porque esta basura la mera neta da asco lo que dice aquí meten imágenes de otra clase de cosas que no nada que ver con dios puras porquerías la mera neta un comodioso demonio hindú miren 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 aquí estamos viendo a a ese a ese ser como se llama a anu guión diagonal naki miren no nada nada que ver la mera neta y este este pintura no tiene nada que ver con dios porque nadie ha visto a dios no se puede estar cerca de dios dios es demasiado poder para estar cerca de él realmente no 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 parece ser que que el único que logró estar cerca de dios fue moisés y cambió mucho su edad por estar cerca de la energía de dios ahora ahora alguien que describe dios así como un anciano supone que dios es eterno no esta basura yo no te la vengo manejando joven puras porquerías ponen aquí en wikipedia de dios por favor que alguien que sea un verdadero cristiano ponga lo que es dios alguien este que lo escriba en español este latino porque estas porquerías y aberraciones que ponen la mera neta no como diciendo que dios es un ser ficticio basura en la mera neta no